Te doy la bienvenida a Canal del Vino, la televisión del vino chileno. Hoy me encuentro en el kilómetro 110 de la ruta longitudinal sur, una noche fresca. Estoy en el restaurante Entre Ríos y vine al lanzamiento de su salón de eventos. Así que, no esperemos más y vamos a ver de qué se trata esta noche de eventos. El restaurante se llama Entre Ríos. Hemos guardado el antiguo nombre. Entre Ríos es una consonancia hispánica, significa que es obvio que debemos desarrollar la cocina latina. Vamos a decir que hoy somos un tipo de fusión entre la gastronomía francesa, cocina latina, primero la chilena, y también tenemos una comida peruana, lo que estamos celebrando esta noche con todos los tour operadores, para que los tour operadores puedan entender que aquí se puede recibir un grupo importante hasta 150 personas. Podemos celebrar y hemos celebrado un acasamiento, y también hemos organizado el bautismo. Estamos a su disposición para organizar los eventos que usted piensa que se podría celebrar aquí. Lanzamiento de autos, lanzamiento de perfumes, lanzamiento de nuevos productos, los almuerzos. La carta de vino que tengo aquí cuenta con más de 500 vinos. Hemos tratado de coleccionar, de reunir aquí un montón de productos para todos los amantes del vino. También tengo algunos vinos viejos, que traje personalmente de mi bodega de Francia. Bueno, salud, que le vaya bien, y le estamos esperando aquí, a Entre Ríos. Gracias. Gracias. ¡Chilín! Es tarde, ¿no? Sí. ¿Te han dicho que estáis harto guapo hoy día? Gracias. No, nadie me ha dicho. ¿No? No. Bueno, ¿soy el primero? Ya vamos, vamos. ¿Qué te pareció el evento? El evento. Increíble. Encontré que estaba bien hecho, que la comida estaba exquisita, y me encantó que hubiesen tres estaciones de vino, de muy buenos vinos. Vic, Macené y Tupáume, que fue una viña que fue una sorpresa esta noche, con su vino Grés. Me encantó. Creo que es un descubrimiento y que hay que potenciarlo. Y este restaurante hay que visitarlo, porque de verdad que es un espejismo en la carretera. Bueno, te lo dijiste todo, así que la verdad que no queda mucho más por decir. Solo, vengan, kilómetro 110, longitudinal, 5 sur, Entre Ríos. Nos vemos, ¿sí? Nos vemos. Venimos otro día. Listo. De todas maneras. Hecho. Chao. 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 Chao.